Ah, malparido. La puerta. Lo veo corriendo y muriendo. No la ves. Y dije, no, me va a meter. Me va a meter y se asoma, hijo de puta, después de como 40 veces que asomo disparando a la puerta. ¿Qué le pasó? ¿Cómo así que mete con un escáner? Es que ese hijo de puta de dónde es el enemigo. Voy a cambiar el cargador. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, chino? ¡Ay, qué 70 y saías! Uy, se fue al carajo esta. Se fue bien el carajo. ¿Y este qué? Voy a estar ahí esperándolos a ver si le bajan a qué... Perfecto. ¡Lol! ¡Uy, uy, 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 uy! Buena, güey. El maricano es malo. Es lento. ¿Cómo jugar con el marica? Sí, viene por la derecha. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Los aliados han sido eliminados. Muy áspero, muy áspero. ¿Qué lleva todavía la escopeta, güey? ¿Con la escopeta a esa distancia, maricano? Lo desaparece. Lo desaparece, güey. El carajo de la escopeta. ¡Cambio cargador! ¡WASH! ¡Que desaparecida de caral! ¡Le acaba de hacer así, hijo de puta! Hay un pilón en el baño ¿En el baño? Sí, ya ¡Ay, su puta madre! ¡Mucha, weón! ¡Lol! Esto es espectacular, la verdad No te lo voy a negar Dale, Grin, tú mátalo, mátalo Muy buena, muy buena Quedan dos, quedan dos, Pau ¡Se metió! ¡Se metió a la habitación! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Uy, cerdo, qué tiro! Solo queda un aliado Mira, ¿dónde está? ¡R, pep! ¡Vamos, cerdo! Pero, cerdo, por favor ¿Qué cree que le da poderes sexuales? A mí todo me da poderes sexuales, Grin ¡Sú puta madre! ¡Sú puta madre! ¡Ay, qué perro! ¿De dónde me ves? Desde adentro, desde abajo Desde el aclarado ya Me estaba arriesgando mucho ahí en ese punto yo Todo hay que decirlo Voy por el C.A., voy por el C.A. de Skringy Que está por allá botado En el techo ¿Marica te mato en ese ángulo? Si, es que en esa esquina No puede ver hacia abajo Pero pueden ver hacia arriba Si, evidentemente Yo es una vez Le he bajado vida a algún piro Yo voy por ahí corriendo así Ya estaba mía Uy, uy, yo pensé que era así usted, Gringo Ahí, Frost Téngalo en cuenta Queda uno de los enemigos Gringy Sin mente Como un demente Plantar, 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 plantar ¿Qué ya son los compañeros ahí? Botate, un humo encima Un humo encima Le estás cubriendo la entrada Le estás cubriendo la entrada al enemigo con esos humos, Gringy Tengo que apretar a usar esa mierda Detrás de la bomba y limpiarlo, protéctales de back Era bueno, bueno, bueno Sí, pero le tiré unos cositos ahí Marica, lo había visto como tres veces Marica, la primera, la cara, qué putas Se lo puso en todo el cariño ¿Qué cariño? Ya abrieron Marica, ya hay uno en la puerta de punto Ok ¡Ay, su puta madre! ¡Qué susto tan mal parado! Abajo en la esquina principal Buena, buena, buena Ya he entrado por fin dos Hacia tu derecha Por ese pasillo no hay nadie En el pasillo no hay nadie Pero te entró un dron Buena Estoy mirando el pasillo Así que tú tranqui Tú trayoner Los atacantes han colocado un sedax Deben destruirlo Le pusieron Claymore ahí Buena, cerdo Buena, buena, buena ¿Voy con la clima? ¡Ay, sí! ¡Puta! ¡Dos putas horas recargando esa gran puta mierda! Tranquilo Uno contra uno You're left, I guess Ay, no ¿Cómo le he hecho esto, güey? Sí, estaba ahí el man Ah, pero le iba a hacer bien Porque quería abrir un hueco en la pared Y desplantar desde la otra habitación Y desplantar Ah, sí, entiendo Algo habría No haya regalado Sufrido Mejor que se lo trague allá Haciendo ni mierda Otra vez si un hijo Fue la televisión ¡12K! ¡Flul! ¡12K! ¡12K! ¡Oh, por Dios! ¡12K! ¡12K! Estás grande Estás grande Uy, fue puta ¿Las 9 voltios? Las 9 voltios Están grande Dispositivo ¡Cambio de cargador! ¡Esperate! Dispositivo colocado Ah, tengo el SAX aquí ¡Oh, vamos! ¡Bienísima te viene! ¡Vamos, uno y otro, hijueputa! ¡Tome el superpaso Y tome el superpaso ¡Tómelo, hijueputa! Así es que es ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Lo escribí primero! ¡Uh! ¡Te gané, compañeros! De verdad ¡No te la estoy ganando! ¡Oh, por Dios! Pero ese man Está ya en pleno Ajetreo Está aleteando En la misma cama En la misma aleta ¿Dónde te aletie? ¡Sí! ¡Ah, su puta madre! ¡Bien! ¡Qué marica! ¡Bien! ¡Ey, qué hijueputa drone! ¿Lo has destruido o qué? ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? Escucho por mi izquierda o por el suroeste, pilo Hay un drone que me están dando los gallos, hijo de puta Eh! Conorreita ¡Woo! ¡Qué pendejo! ¡Hombriendo, malparido! ¿Quién es el último atacante? Aquí, pin 3 Posiblemente No ¿Izquierda? No, no, no Creo que la izquierda es compañero La izquierda es compañero, sí es compañero ¿Van a dronear, hijo de puta, es para morir así? Yo tengo el difusor aquí Te haces ahí, conmigo Están durmiendo como un pendejo Fusilación y MVP Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Erika, como en la primera ronda, me había perdido la esperanza de ser MVP